Música De las 10 y media que arrancamos con el ecocanje por un asunto de que está frío y estas épocas son especiales para esto entonces hemos arrancado acá en esta delegación, la delegación del barrio de la isla del río Diamante por la muy buena predisposición a parte de la delegada y también se dio una comunicación entre lo que es los vecinos del barrio tenemos cerca una zona donde siempre por lo general suele haber residuos plásticos entonces era simbólico también arrancar por acá porque justamente hay una población muy importante y servida donde el programa también va a terminar llegando en algún momento entonces el ecocanje lo que busca es esto, establecer y darle un valor al plástico darle un valor a que se entienda de que hay una posibilidad de que el plástico tenga otro destino y que no sea basura bueno nosotros estamos entregando como venimos haciendo hace tiempo bolsas reutilizables de tela que son estas bolsas nuevas que se venden en unos comercios y que se entregan en diferentes lugares y tenemos también plantas que son bueno pensamientos y otro diferente tipo de plantas que son de interiores y son para tener ese cuidado entonces bueno charlamos con los vecinos sobre el cuidado de la planta sobre también la posibilidad esta de poder ir reemplazando la bolsa de plástico a la hora de los comercios y nos encontramos con que muchas vecinas tienen justamente ya esa costumbre ya vienen con la bolsa reutilizable, otro tipo de bolsa reutilizable una marca, algún supermercado y ya lo vienen utilizando entonces se llevan a cambio de otra bolsa más y hemos vuelto justamente a esta costumbre lo que nos pone también contentos porque quiere decir que vamos en un camino de entendimiento son 15 botellas por una planta y una bolsita reutilizable vamos a seguir por todos los barrios, por los barrios más grandes y nosotros queremos que justamente se vean todos los barrios mucho verde, mucha planta, muchas flores y aparte también ver a los vecinos que vayan con una bolsa reutilizable a comprar que se vean menos bolsas volando la vieja bolsa de plástico volando es una imagen realmente que nos termina dándose deterioro del residuo el departamento de una bolsa de plástico violeta el departamento de una bolsa reutilizable a la bolsa de plástico el nos encontramos con una biblia el montaje de plástico seniors y el fierro del del mentioned Gracias por ver el video.